¿Quiénes se bautizan? Solo hay una manera de morir al pecado y es a través de Jesucristo. Se pueden bautizar únicamente los que han conocido a Jesús como único Señor y Salvador de su vida. No hay evidencia bíblica que sugiera o que enseñe el bautismo de infantes. Hay religiones que bautizan infantes, pequeñitos, como la chimpiña, ¿cuánto tienen? ¿Tres meses? ¿Cuatro? Meses, ¿verdad? Cinco, seis, siete. Entonces, la defensa del bautismo de niños para algunos, ¿verdad? Lo tienen en el relato de Hechos 16, versículo 30, 34. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, es que la Biblia dice que cuando el carcelero creyó, se bautizó él con todos los de su... toda su familia, toda su casa. Y eso es lo que dice el versículo 3 de Hechos 16. Se bautizó él con todos los suyos. Entonces, si se bautizaron todos en una casa, hay niños. ¿Verdad o mentira? Es relativo. No todas las casas tienen niños. Hay casas que no tienen niños. Tal vez este era un caso de una casa que no tenía niños. Pero no quiero presentar un argumento basado en suposiciones. Quiero presentar un argumento bíblico. Sacar como les digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Veintiuno. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué necesitas para ser salvo entonces? Creen en Jesucristo. Pero la salvación a los miembros de su casa. Porque como, miren, sí dice ahí, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces parecía que si usted cree, entonces también se salva su casa. Y eso es algo que se ha creído por mucho tiempo y muchas religiones han adoptado eso. Y mucha gente piensa que son salvos porque nacieron en cuna evangélica, en cuna cristiana. Nacieron y crecieron en una familia. Los papás eran convertidos. Ellos nacieron y crecieron y vivieron toda su vida ahí, viviendo una religión. Pero nunca le entregaron su vida a Cristo. No es eso lo que está enseñando allí. A veces se cree que es automático, ¿ah? Porque crecí ahí toda mi vida. No. Usted puede nacer en un garage y eso no lo va a soltar. ¿Ah? Usted tiene que tomar la decisión. Por eso hay que leer el contexto del texto. Porque todo texto fuera de su contexto, es un pretexto. La familia se salvó por su fe propia. Dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Miren cómo se va esclareciendo el pasaje. El versículo 23 termina diciendo, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ponga atención. Si le hablaron la palabra a todos los que estaban en su casa, ¿qué le dice a usted eso? ¿Habían delitos? Dios, ¿a quiénes le puede usted hablar una palabra? Yo no le puedo hablar la palabra para meditar, ¿ah? ¿Me va a entender? ¿Va a creer? ¿La voy a poder bautizar? ¿A quién le puedo hablar? A alguien que ya tiene verdad un sobre de razón, conciencia. Ese era el caso del carcelero. Por eso dice que le hablaron a ella a todos los que estaban en su casa. Y termina diciendo el 33, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eso significa que se bautizaron después de escuchar la palabra y haber creído. ¿Quién dice eso? La Biblia. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. ¿Por qué se bautizaron? Porque ya habían creído. No por la fe de los padres, ni del padrino, ni de la madrina, ni del vecino. Por la fe propia. ¿Cree en un bebito? Así que mire hermano, mire hermana. Si a usted lo bautizaron antes de creer, sin entender por qué, no cuentan. El bautismo es para los que ya han creído en Jesús como su Señor y Salvador. El etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Quiénes pueden bautizarse? Los que creen de todo corazón. No olviden esa última parte. No olviden esa última parte. Gracias. 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 Gracias.